Hola a todos. Bueno, en el día de hoy voy a hacer algo que nunca nadie ha visto en la historia, ahora todos de la historia. Estamos en un momento muy terminante en el que todo se amplifica. Bueno, algo que nunca hizo nadie, que es un tier list de los discos de Nightwish, incluyendo Yester White. Ya sé que ya lo hicieron algunas personas, pero bueno, esta sería mi opinión. Bueno, para quien quiera adentrarse a la ortografía de Nightwish, estamos hablando de una de las bandas más influyentes del gotic metal sinfónico, algo diferente folk en Finlandia, en los fines de la década de los 90. Estuvo tres vocalistas, y bueno, hay tres etapas muy marcadas, y por eso voy a rankear, en este momento estoy viendo la discografía completa, porque anteriormente hice un ranking incluyendo hasta Human Nature. Y habiendo escuchado el último, voy a hacer un ranking entre los tres discos, perdón, entre los diez discos. Y bueno, vamos a comenzar en este momento con el primer disco, que fue Angel of Folkers, ese debut de la banda en el cual, bueno, para mí, se reflejaba esta tendencia, como decirlo, una mezcla entre rock, folk, finlandés, y bueno, guitarra yo creo que al principio le dio muchísima forma a Nightwish, si bien ese sonido tan melancólico y tan, como decirlo, onírico, ya se manifestaba. Para mí hay algunos puntos flojos, como The Carpenter, pero ya tiene buenos temas. Pero, en comparación, obviamente, de los demás, yo creo que dentro de este tier list no creo que ponga, no sé si voy a poner alguno en la parte inferior, pero bueno, Angel of Folkers para mí es un muy buen disco, aprobado, Zaffa, pero es simplemente el debut, lo voy a poner acá, es un muy buen disco. Aunque podría ponerlo en Zaffa, pero no voy a ser tan cruel con este disco. Bueno, luego pasamos al disco Oceanborn, el cual, para mí, lo más flojos ahora son las portadas, pero, porque, bueno, también mejoró, eso no es tan importante, en Oceanborn, para mí no se compara a la excelencia musical acá, vimos un salto impresionante, de lo que realmente quería hacer, hacer tomas, visitar ese salto operístico impresionante. A mí, personalmente, me fascina Oceanborn, por temas como Sargeiser, Gatesham, bueno, tiene la icónica de Cousin, pero todo el disco para mí es maravilloso, tiene un nivel muy, muy alto y realmente me lleva a otra atmósfera y creo que nunca pudieron repetir algo así, y lo voy a reivindicar a Oceanborn como un disco excelso. Es un disco que está en un nivel de nuevo 10, diría yo. Bueno, siendo que en esta época, Nightwish estaba en su proceso de mayor éxito, de auge, pasaba a hacerte conocer fuera de Finlandia o en toda Europa, era furor, había adoptado un estilo más esperado en el power metal, muy power metal en ese momento, fue la época en la que yo descubrí, yo me acuerdo que los había descubierto por unos CDs que me prestó una compañera de colegio, en el cual tenía Estatuvario, Halloween, Angra, Nightwish, Phapsody, y bueno, eran todos discos medio power metal, yo lo conocí en ese contexto. Yo creo que sí había escuchado Wishmaster. Y yo creo que hay muy buena valoración por ese disco, con el que le da el nombre al disco, Wishmaster, que menos me gusta. Lo que pasa es que lo escuché tanto, obviamente, que la entrada con Tim Slayer, Jake Majin, bueno, después con Come Over Me, bueno, Groundless, Fantástico, es impresionante. Hay muy buenos temas, pero hay algunos que son tan hitteros que me cansaron un poco. Es como Come Over Me, puede ser como Bear, Wraith, Missouri, bueno, Wishmaster. Entonces, yo habito un gran disco, pero lo voy a poner detrás de Oceanborn, lo voy a poner en un nivel 9, básicamente. Lo vamos a acomodar un poco más. Y, bueno, voy a pasar a la etapa en la cual siguen escalando y llegando a esa perfección, eso que le dio la identidad a Nightwish, en la época en la que se une Marco, y conforman no solo, digamos, una banda con vocalistas femeninos, sino que con ambos sexos, creando esa estética de la bella y la bestia. Tengamos en cuenta que los que primero crearon esas fórmulas fueron de los Trash y años atrás, pero, bueno, justamente en este disco, ayer pasé en la bestia, y para mí tienen temas hermosos. Bueno, a mí me encantan muchos temas, bueno, The Never Dream, por ejemplo, y Ocean Soul, también me encanta, bueno, todos los temas de este disco, no tiene, digamos, temas flojos, tiene un nivel muy alto, y lo pongo a nivel de Wishmaster, así, de un 9, a Simple Child, creo que fue el primero que escuché, fue en esa época que lo descubrí, claro, estaban los otros, yo lo descubrí en la última época en la que estaba Taria, y me acuerdo que creo que habían tocado en obras, y yo no tenía plata para ir a música, pero después me lamenté porque era la única oportunidad que hubiese tenido para verlos en vivo. Bueno, ahora llegamos al juego de cuatro Wands, escuché hasta el hartazgo, hasta el no hartazgo, porque lo que me pasa particularmente con este disco, que para mí ya cambia el estilo, empieza a cambiar el estilo, para mí, bueno, obviamente que Nightwish es básicamente Thomas, aunque la forma se la dio al principio también la objetaria, y no hay que olvidar de Mpu, bueno, obviamente Shuka también está, pero, y Marco también le dio un aditivo, pero, bueno, básicamente creo que Thomas tenía el timón y iba girando el estilo a medida, a su antojo, y a partir de Wands dejó de ser una banda de power sinfónico para tener riffs un poco más duros, tan buenísimos, no sé, I Wish I Had an Angel, por ejemplo, bueno, Hell, y, bueno, cuando escuché, por ejemplo, Nemo, al principio me pareció como un tema un poco pop, un poco margen, pero bueno, me enamoré también de este tema, creo que los dos que menos me gustan son Chris, Maurice Blob, y, bueno, el finlandés que está penúltimo antes de High Hop, y, bueno, me empezó a fascinar en ese, en ese periodo del disco, en la mitad del disco, cuando comienzo con Romanticide, The Siren, Love Score, obviamente, y, y bueno, es, realmente una experiencia maravillosa, por eso, para mí es el, el mejor disco de la banda, y solamente, puede, puede ser perseguido por, por Ocean, pero, para mí está, me puesto el número uno, en esa etapa, yo, yo, tuve, un periodo de, de negación, quizás, porque, para mí era imposible concebir que, que Taria, no esté, y, la primera vez que escuché, por discusión, by the beauty, sobre todo, Amaran, que no es un tema, que no me gusta mucho, no sé, la verdad que no, no lo soportaba, desconocía completamente el sonido de la banda, y con los años, me fue gustando el actor, sobre todo, bueno, el tema que a veces me gusta, creo que, The Slander, de Poetras, el pendulum, Tiene un sonido también muy pesado Y puede ser una banda Bueno, simplemente de De metal sinfónico Con riffs A veces pasajes muy pesados Y también con esos pasajes Melancólicos, que a mí me gustan Me gustan bastante Y en esta época ya estaba Troy Y aunque no era Parte, digamos, del staff de la banda Bueno, Dark Passion Play Yo, a ver Sí, porque es un muy buen disco Que fui queriendo con los años Pero detrás de Y luego pasamos a Imaginarium A mi amigo Anet Que si viendo la desqualifico A mí era muy Un trabajo para Para que podamos adaptarnos Al nuevo Nightwish Y bueno, Imaginarium Me gusta mucho Se avalaba que Anet Y bueno También hay muchos Hay algunos temas que están en MPS Que para mí pueden haber sido incluidos Como The Crowd, The Outland Up The Heart Ask for Pleasure First Y bueno Ese ambiente que crea También vi la película Me gustó Y bueno Yo creo que no es No llega a nivel De Dark Passion Play En cuanto a intensidad Que tiene Muy buenos temas Pero A ver, lo pongo De Angel Four First Y bueno Luego llegó la etapa En la que Si bien No tengo nada contra Anet Pero Me gustaba mucho más Que esté como vocalista Flor Jansen Porque Yo la conozco a ella Desde After Forever Y creo que fue la primera banda De metal que llegué a ver Siempre a mí After Forever Y amo a Flor Aunque después me di cuenta Que Si bien era muy buena vocalista Para Anelwish No sé si Quedó muy adaptada A los temas Nuevos que grabaron Pero lo que tiene Esta trilogía Esta trilogía Que empieza con Endless Form Most Beautiful Es que Para mí Red Thomas Da otro giro En el comienzo De la nueva etapa En la cual Lo que tiene Anelwish Es que Tiene temas muy memorables Muy intensos Que nos llevan en el corazón Y Y bueno Para mí Es una etapa más Un poco más fría Más filosófica Y más positiva Para mí sobre todo Once y Dark Motion Play Son muy oscuros Y Y bueno Para mí a partir de Endless Form Empieza una etapa Un poquito Menos oscura En el video Y lo que me pasa Es que Hay algunos temas Como My Wall En Ireland Que Me parecen Qué sé yo Temas del montón Perdón Que no me llaman mucho la atención Entonces Si bien The Greatest Show On Earth Me parece muy bueno No sé O sea Es como mucho A prueba Lo voy a poner Después de Angel Haciéndose De hacer Fearless De forma Espontánea En este momento No lo había planeado Tenía una idea Pero La verdad que Lo estoy decidiendo ahora Y Bueno Luego pasamos Al disco Bueno Ya con Formación oficial Incorporación De De Bueno Estaba Marco Ayetala Pero Ya Bueno Vimos en Endless Point Que ya no No tenía vocales Eso Me pareció Muy muy raro Bueno Ya casi Dejaba Ser parte De la banda También En incorporación De Troy También Creo que En esa etapa Yuka Dejó de estar Aunque creo que Era buen disco Y en incorporación De Del bajista No Después De Bueno Y Lo que tiene Este disco Es que También me parece Como Se hace hecho Por obligación Repitiendo la misma Fórmula Me gusta Al principio La music Noise Me parece Un tema Que a veces No me da ganas De escuchar Tribal Es uno de los temas Que me gusta Pues Harvest Me suenan Otras bandas De folk Ahora que Para mí creo que Este es el peor Disco Comparación A pesar de que Lo que rescato Es el disco Sinfónico O es un disco Doble Para mí es interesante Yo sé que muchos Se rehúsan A escuchar Los discos Instrumentales A mí me gusta Mucho la música Instrumental La música cinematográfica Que se quedan Muchos Por eso Bueno Yo justamente Entré Porque estoy amante De los soundtracks Además del metal Entonces Creo que la parte Instrumental Es brillante Es excelente Y bueno Pero los temas Que están en la primera parte No me parecen tan memorables Así que para mí Es el peor disco De nadie Y Aunque lo pongo en zafa Pero un poco ahí Porque no hay discos malos No es malo Está bueno Pero Están un cinco Bueno Y Y Estro El que hice hace poco Una reseña Me sorprendió gratamente Es el que hicieron La trilogía Porque me parece Un álbum Muy trabajado Acá Sí tenemos La última formación Con Con Skinner Bueno Sigue Empu Thomas Floor Roy Y Kai Hato El baterista De Winter Sun Y Yo había dicho Que Me gusta Me encanta el disco A partir de la segunda mitad Después de Sué Y de Chilver Nohata Y Me gusta La introducción También Con Bueno Esa introducción Se llama Yes Erwin Yes Erwin An Ocean O Strange Iceman Al principio No me gustó Me pareció Que tenía un sonido Demasiado mezclado En el cual No se distinguía nada Pero bueno Es un tema con fuerza Que creo que en vivo De ser bueno Realmente no lo van a hacer Y Me gustó mucho Antes que era Mecanis O sea Lo tengo muy fresco El disco Y Me parece que Levantó Un poco el nivel Aunque es algo diferente En cuanto al instrumental Si bien como Digo Para mí Nightwish está en una etapa Poco oscura Quizás positiva En el cual Habla de la vida Del tiempo Hace una reflexión De la humanidad Del tiempo finito Que tenemos los humanos Y Está bueno también Dar las letras Pero en el sonido Creo que Creo que se destaca Se hace más De la voz de Thor Yo creo que Thomas Escuchó este reclamo De los fans Y Y bueno Y Esther Wynne A ver Yo creo que Que estaría Más o menos A un nivel De imaginario Y Por mi gusto Lo voy a poner Acá adelante Sería medio polémico Pero Sería como En el puesto Número 6 Ese es mi Criterio Bueno Si tienen alguna opinión Está bueno que la dejen Y bueno Gracias por Por ver el video Un saludo Y Si quieren Suscríbanse al canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video